Que le gusta mucho a Charlie Saez, no ha habido en tres siglos de tenis un tenista como Rafa Nadal. ¿Quién os lleva a pensar que en diez años, en el mismo país y en el mismo sitio, van a hacer otro Rafa Nadal? Si no lo ha habido en tres siglos y no lo va a ver en los tres siguientes. Nunca se sabe. Aquí estaremos para contarlo. ¿Y por qué tiene que haberlo? Efectivamente. Efectivamente. Gran pregunta. Claro, claro. No todos van a ser Nadal, igual que no todos van a ser José María García. Ni falta que hace. Lo de Nadal o de... No, lo de García. Estaría bueno. Bueno, ya hubo uno y ya fue suficiente, no jodas. Pero qué pasa. Pero bueno, no te metas con García, ¿eh? No, pero como todos decís que habéis sido periodistas por García, yo no. Para mí no ha sido un ejemplo de nada. Bueno, este es otro debate, de todas formas. Como viene José María García con José María García. El inventor de todo lo que tú haces. Muy bien. No, no, el inventor... El inventor... El que inventó todo lo que a ti te da de comer. El mejor... El mejor del programa de Radiodeportes a medianoche, no de lo que yo hago. No, 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 no. No tiene nada que ver lo que hacía él con lo que decía yo. El inventor de todo. Y así nos fue alias. El negocio de la radio a medianoche, de las transmisiones de los partidos de fútbol, de los micrófonos inalámbricos, de la Vuelta a España, de los reporteros, de las exclusivas, de todo, de todo. Para mí, un ejército muy bien, Alcalá, ¿eh? Eso es. Lo que pasa es que no tiene Twitch y no le valoráis, pero si García... Está pensándolo, creo. Pero ya estuvo contigo en Twitch, ¿no? Sí. Estuvo conmigo y eso... Me costó conectarse un poco por esto. Te costó algún disgusto, ¿no? Algún disgusto me ha costado. Bueno, pues dile al que se haya enfadado que vaya contigo a Twitch, a ver si va. Bueno, ya, ya, no creo. A ver, ya está preparado todo el equipo de Barcelona.